¡Due, uno! ¡Due, dos, dos! 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 ¡Due, dos! ¡Due, dos, dos! ¡Due, dos, dos! ¡Due, dos, dos! ¡Due, 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 dos, dos! ¡Due, dos, dos! ¡Due, dos! ¡Due, dos, dos! ¡Due, dos, dos! ¡Due, dos! ¡Due, dos! ¡Due, dos! ¡Due! ¡Due, dos! ¿Vale? ¿Vale? Awesome man, good job. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vale, vale! ¡Si nos flye! ¡Vale, vale! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡ialtales! ¡Vamos! 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 En milico, mientras, obviamente, esperamos Ianka Pepova que está en la cabeza. Sí, ha pasado el javelotto Ianka Pepova. Passará de nuevo a la pirámide. Como la llamo yo, la frem, naturalmente, pero, si como no va sopra, pasa sopra y la lleva a la pirámide. Una de las tres, naturalmente, rimará a la pirámide. ¡Bien! 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 ¡Los pasamos un gran aplauso! ¡Seguando la posizione de vosotros! ¡Seguando la posizione de vosotros! ¡Gracias, un gran aplauso! ¡Bien!